Ay, Betty, la que te espera cuando llegues a Ecomoda. Ay, sí, Alex. Y mi papá quiere ahora hablar con don Roberto. Mira esto. Sí, a vermes, está acá. Tiene que ser por algo muy importante. ¿Cuándo regresa su hija? Ya estoy preparada para regresar. Esta noche a las 8 por Telemundo. Pero una cosa, doctor Mendoza, el diablo es puerco, muy puerco. Y no tiene clase social, que es lo peor. Betty, bajo. Yo quiero enviarle un saludo bien especial a un niño tan divino que cumple años mañana. Él se llama Emanuel Efre de Bayamón. Felicidades en sus 6 añitos. Muy bien, muy bien. Eso es felicidades, papá. Bueno, llegó el momento de abrir la carta del presidente José Cancela para nosotros Puerto Rico Gana. Ay, ay, ay. Yo digo, la primera fue de buena suerte. ¿Está seguridad de aquí de Telemundo? Sí, ahí nos va a traer la chave. Es que, ella es Miriam. Sí. La que estaba con nosotros antes en el piso. Bien chévere con nosotros. Miriam, hace tiempo que no te veía. Mirá. Ok, abre ahí, Miriam. Ay, ay, ay. ¿Y lo tengo que leer ahora en vivo, Adolfo? Sí. Pero es de las vacaciones, tranquilo. Yo ya tengo mis tíquetas, así que no pasa nada. Ya tengo la maleta hecha. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Qué nervios. Pero juro que yo no he leído esta carta, para nada. A quien puede interesar. Buenas noches a todo el grupo de Puerto Rico Gana, incluyendo al gran grupo de técnicos que hacen posible esta producción. Adolfo y Alex, como saben, llevamos varias semanas promoviendo que llegue el verano a Puerto Rico Gana. Me imagino que ustedes y nuestros televidentes se estarán preguntando qué quiere decir esto. Pues aquí le cuento. Me encantaría poder decirle que este verano se pueden ir de vacaciones, pero la realidad es completamente opuesta. Ya que son miles y miles las peticiones, peticiones que piden un Puerto Rico Gana agrandado. Me da mucho gusto en poder cumplir con esas peticiones. Y comenzando este miércoles, llega a las pantallas de Telemundo un Puerto Rico Gana agrandado de dos horas. Es decir, comenzando este miércoles, Puerto Rico Gana comenzará a las seis de la tarde, dos horas en vivo. ¡Felicidades por este logro! ¡Felicidades por este logro! ¡Un fuerte aplauso! ¡José Cancela! ¡Dos horas! ¡Dos horas Puerto Rico Gana! ¡Gracias Puerto Rico! ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias! ¡Dos horas para el pueblo! ¡Gracias! ¡Se los vemos a ustedes! ¡Nos vemos! ¡Dos horas en vivo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!